La historia, títulos, afición, infraestructura o rendimiento deportivo. ¿Qué hace que un equipo sea grande e histórico? Herediano se convirtió en el equipo con más títulos de la última década, pero ¿podría igualar el peso histórico que tiene Liga Deportiva Alajuelense? Que Herediano pueda desbancar tanto a Liga Deportiva Alajuelense como a Zapriza en esos primeros puestos de popularidad o de equipos históricos en Costa Rica, eso va a ser muy difícil. Pero no nos olvidemos que Herediano ha sido campeón en su centenario y ahora va en busca de un bicampeonato, entonces claro que lo va a posicionar como un equipo muy importante de Costa Rica, lo va a posicionar muy fuerte porque históricamente es un equipo muy fuerte, pero muy difícil de que pueda desbancar a cualquiera de los dos, tanto a Liga Deportiva Alajuelense como al Deportivo Zapriza lo veo muy difícil. Herediano va paso a paso, es un equipo que ahorita está construyendo su propio estadio, que es un gran paso a nivel de estructura, un futuro proyecto según entiendo que tienen los dirigentes, tanto de la Asociación Deportiva Clubes de Herediano como de Fuerza Herediana, es más adelante cuando ya consoliden lo que es el estadio, es invertir en un centro deportivo, que es una cosa que Alajuelense en estos momentos sí tiene y lo tiene ya muy reconocido a nivel latinoamericano como uno de los mejores. Si empezáramos por el lado de los títulos nacionales, efectivamente Heredia está a un título de igualar a la Liga Deportiva Alajuelense. La Liga Deportiva Alajuelense tiene 30, el Herediano tiene 29 y está a un título de igualar lo que son campeonatos nacionales. Un otro aspecto de los campeonatos nacionales es que Heredia sí supera a Alajuelense en los torneos de Copa reconocidos por Longa Foot. Heredia tiene 12 campeonatos, que son 11 torneos de Copa y uno de la Supercopa. Y la Liga Deportiva Alajuelense tiene 10 campeonatos de Copa. Entonces ahí Heredia supera en dos campeonatos a Alajuelense. Por ese lado, habría una diferencia en lo que son torneos locales. Herediano tiene un título de la Liga de CONCACAF. Ya lo empató Zapriza y lo empató Alajuelense con títulos de la Liga de CONCACAF, que es el torneo intermedio para llegar al gran torneo de la Champions League de CONCACAF. Y Herediano no tiene títulos de CONCACAF, digamos, del torneo principal. Y en ese sentido, Alajuelense, ya si no fuéramos al campo internacional, supera en el torneo principal de clubes. Sin embargo, equiparar a Alajuelense en cetros nacionales no es lo único a lo que pueden aspirar los florenses. Los rojinegros estaban por sumar su tercera temporada consecutiva con el mejor rendimiento anual. Sin embargo, la tabla acumulada dicta que Alajuelense suma 77 puntos, mientras que Herediano lo alcanzó con la misma cantidad de unidades. Claro que sí, lo golpearía y lo golpea duro, ¿verdad? Porque también es un equipo que ha estado constantemente jugando finales y ganando finales, ¿verdad? Entonces, en esta época es el equipo más ganador, ¿verdad? Entonces, es fundamental si se llega a una final con Heredia, pues ganarla, ¿verdad? Porque ya serían dos de ventaja. Prácticamente yo diría que ha sido exportador de jugadores desde los años 20, porque ya en ese momento se empezó a exportar a Cuba, a Estados Unidos, y muchos eran jugadores del Herediano. Y a través de la historia, ni qué decir, uno se pone a repasar cuántos jugadores salieron, incluido el actual técnico Herediano, por ejemplo, y gerente, que es Jafet Soto, que salió en los años 90 al fútbol mexicano, estuvo 10 años y fue un exitoso regionario, y fue el caso de Pablo Huanchop, que salió de las filas florences hacia el extranjero. Entonces, en ese aspecto Herediano ha sido, y se ha demostrado en los últimos años con Luis Díaz y Alan Cruz y un montón de jugadores, Juan Pablo Vargas, que han salido de la casa florence hacia el extranjero, en ese aspecto Herediano también ha sido muy competitivo. En cuanto a aficionados, la diferencia a nivel popular de alajuelenses sobre Herediano es muy grande. De hecho, en las encuestas, dependiendo de los resultados, a veces es Zapriza, que es el que tiene más el dominio, a veces es alajuelense, pero con respecto a los demás equipos, incluido Herediano, hay una diferencia en cuanto a popularidad, en cuanto a cantidad de socios, en cuanto a muchos aspectos de marca, digamos como marca deportiva. En medio de esto hay quienes dicen que es mejor no compararlos. No es comparar instituciones centenarias, me parece que no es justo, cada uno tiene sus logros, cada uno tiene su palmarés, y obviamente hay que respetar, en este caso, dos instituciones centenarias a un nivel importante en el fútbol de Costa Rica, creo que compararlas es injusto.